Presidio, sirvanse a ocupar sus lugares. Escuchemos enseguida al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Doctor Víctor Villalobos Arámbula. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Además, la seguridad alimentaria con soberanía, objetivo fundamental del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, requiere que México sea autosuficiente en la producción de granos para alimentar a más de 120 millones de personas, por lo que tenemos que incrementar la productividad de manera que ésta sea capaz de abastecer a todos los mexicanos. Son varias las condiciones que se requieren para elevar la productividad. Entre ellas, destaca el acceso a los insumos para hacer posible producir y producir mejor. Si queremos que nuestros campesinos puedan incorporarse a las condiciones favorables con una mayor producción de alimentos básicos, es necesario el apoyo del Estado. Por esa razón, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura, está instrumentando cuatro programas estratégicos de apoyo. Precios de garantía, crédito ganadero, fertilizantes y producción para el bienestar. Estos programas, todos están articulados entre sí. Con estos programas queremos alcanzar el doble objetivo de mejorar las condiciones de vida en los territorios rurales y también asegurar la producción de los alimentos básicos. Además de los apoyos económicos, también debemos considerar la ayuda para la provisión de los insumos. Ese es precisamente el caso de los fertilizantes, ya que constituyen uno de los insumos agrícolas indispensables para un mayor rendimiento de los cultivos. Por lo tanto, se convierten en un tema estratégico y prioritario para nuestro país y así lo ha entendido el Gobierno de la República. La mayoría de nuestros productores señalan a los altos costos de insumos y de servicios entre los que se incluyen los fertilizantes, como los principales problemas a los que enfrentan durante los ciclos productivos. Como suele ocurrir, mientras más pequeña es la parcela del productor, esta dificultad se hace más grande. El consumo de los fertilizantes en México depende de las importaciones de alrededor del 75%. La dependencia de las importaciones y el elevado costo de los fertilizantes los hace generalmente inaccesibles para los pequeños agricultores de nuestro país. En consecuencia, es indispensable sustituir la importación de fertilizantes con producción nacional. Nuestro presidente nos ha señalado que tenemos que incrementar la operación de las plantas industriales que tiene el Gobierno Federal, impulsando además la producción de los biofertilizantes. Y lo más importante, tenemos que hacer llegar este insumo a quien más lo necesita, en mejores condiciones de precio y también que se entreguen oportunamente. Por estas razones, es muy importante el Programa Nacional de Fertilizantes y me da mucho gusto acompañar a nuestro presidente aquí en Ciudad Altamirano en la llamada Tierra Caliente para dar inicio e impulsar este gran programa para todos los productores y productoras de nuestro país. Es muy pertinente hacerlo aquí porque esta es una de las zonas del país donde predominan de manera muy injusta condiciones de marginación para la mayoría de la población y donde estos apoyos buscan generar mucho mayor impacto. Con este programa pretendemos facilitar la disponibilidad de fertilizantes químicos y biológicos a pequeños productores de granos básicos como el maíz y el frijol, particularmente para productores localizados en las zonas de alta y de muy alta marginalidad. Iniciaremos con un programa piloto denominado Programa de Fertilizantes del Estado de Guerrero, apoyado por el Gobierno Federal, por el Gobierno del Estado, con el cual vamos a beneficiar a más de 116 mil pequeños productores con el reparto de los fertilizantes. Los paquetes de fertilizantes que otorgaremos permitirán al mismo tiempo incrementar la productividad de estos cultivos y generar más ingreso para los pequeños productores y, en consecuencia, el mejoramiento de sus condiciones de vida. Los lineamientos del programa se publicarán el próximo día 15 de febrero y garantizarán el acceso a un padrón universal de auténticos productores de granos básicos. Ustedes recibirán vales que podrán cambiar por los paquetes de fertilizantes en los centros de distribución de Segalmex y establecidos en todo el Estado de Guerrero y se entregarán oportunamente antes de las siembras. Y el programa contará con el respaldo técnico para establecer fórmulas adecuadas a cada tipo de suelos. Además, tendrá el apoyo de un importante grupo de extensionistas de instituciones tanto nacionales como del Estado. Estimadas amigas y amigos, como sabemos, las equivocadas políticas de los últimos años elevaron al Estado a un papel como promotor de las actividades productivas y de mejores condiciones de vida para amplios sectores de la población. A la apertura indiscriminada del exterior, se siguió el desmantelamiento de la infraestructura productiva a cargo del Estado. Situaciones que, en el caso de nuestra agricultura, se tradujeron en un franco abandono, dejando a nuestros pequeños productores al merced de un mercado en el que nunca pudieron participar y condenados a la pobreza y a la marginación. Estamos recuperando esta función central del Estado para el bienestar de todos. En el caso de la Secretaría de Agricultura, lo vamos a hacer ejerciendo estos programas de apoyo con total transparencia, sin dar margen a la corrupción y, en el caso particular de los fertilizantos, vamos a erradicar prácticas nocivas y de discrecionalidad. En este modelo caben todos los productores agropecuarios del país, pero para tener éxito debemos empezar por apoyar a quienes más lo necesitan. Y ese es nuestro compromiso, señor Presidente, y ese es el compromiso que vamos a honrar en frente de todos ustedes, los campesinos y agricultores de nuestro país. Muchas gracias. Señoras y señores, escuchemos el mensaje del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tierra Caliente, de Guerrero, me da gusto estar con ustedes de nuevo. He visitado la Tierra Caliente y Altamirano muchas veces. Ya han pasado muchos años. Ahora me estaban mostrando una foto cuando estuvimos aquí hace más de 20 años y no tenía yo ni una cana, ni un hilo de plata. ¡Ja, ja, ja! Por eso me da mucho gusto estar. Miren, se nos hizo tarde porque estuvimos también visitando la Tierra Caliente en Michoacán y no viajamos en avión ni en helicóptero, es a ras de tierra. Por eso voy a ir al grano, voy a tratar de ser breve. Nada más vengo a decirles que no les voy a fallar. Para empezar, que no voy a traicionar al pueblo. No se van a decepcionar, se los aseguro. Y vamos a avanzar hasta donde se pueda, con lo que se pueda, como decía el presidente Juárez, con el apoyo de ustedes, porque tenemos todos que ayudar a gobernar. Esta es la verdadera democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya la fórmula está aprobada. Es no permitir la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Al carajo con la corrupción. ¿Sí se entiende, verdad? Ahora lo comentaba yo, en Huétamo. Nada más, llegando, llegando, dos acciones. Una, los de mero arriba no pagaban impuestos. Paga impuestos el pueblo raso. La mayoría del pueblo. Cuando se compra una mercancía, hasta cuando se compra un sombrero, ahí va un impuesto. Y pagan impuestos los profesionales y los comerciantes y los pequeños, medianos empresarios. Pero los de mero arriba no pagaban. Y cuando pagaban, nada más era una simulación, porque se les devolvía lo que pagaban. Vendieron la empresa, modelo, la que elabora la cerveza, en 250 mil millones de pesos. Y pagaron impuestos, 35 mil millones. Pero ya estaban haciendo el trámite para que les devolvieran los 35 mil millones. Ya hasta un ministro de la Corte ya había hecho el proyecto de resolución para que el gobierno, con el dinero del pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, les devolviera los 35 mil millones. Como ya es otro tiempo, otros ministros dijeron no, porque esto va a estar muy complicado con el nuevo presidente. Y no se las iba yo a dejar pasar. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvieron que dar marcha atrás. Y lo celebro por esos ministros. ¿Cuánto nos ahorramos? 35 mil millones de pesos. Nada más en una decisión que se tomó. Otro ejemplo, lo del huachicol. ¿Cuánto se robaba? Nada más para que tengan una idea. Un promedio de 800 pipas diarias. Era otro Pemex. Porque no era nada más la gente que muchas veces por necesidad tenía que llenar a ir sus cubetas de gasolina para venderla. 20, 40 litros. No. Eran pipas. Por donde pasaban los ductos, en el derecho de vía, ahí tenían almacenes. Y ahí tenían las tomas clandestinas. Y abrían y llenaban pipas para la venta. ¿Cuánto se perdía? El año pasado, 65 mil millones de pesos. ¿Dinero de quién? Del pueblo que dijimos, se acabó el huachicol. No va a haber huachicol. Ni arriba, ni abajo. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Quizá no los 65, porque no está fácil. Estaban bien arraigadas esas prácticas. Pero ya ahora no se roban 800. Ayer se robaron 40 pipas. Ya no 800. Si le seguimos así, ¿cuánto nos podemos ahorrar en el año? 50 mil millones de pesos. ¿Y para dónde va a ir todo ese dinero? Al pueblo. Para beneficio del pueblo. Entonces, no hay necesidad de aumentar impuestos, ni de endeudar al país. No es sólo no permitir que se roben el dinero del presupuesto. Que todos actuemos como guardianes y que cuidemos para que el presupuesto se dedique, se destine a beneficiar a la gente. Esa es la fórmula. Lo otro, los lujos. Ya se terminaron los lujos. Hace dos días informábamos que el que estaba del Infonavit, ¿saben cuánto ganaba? 700 mil pesos mensuales. ¿Ya lo escucharon? 700 mil pesos mensuales. Se rayaba. Ya eso se acabó. Se bajaron los sueldos arriba porque estamos aumentando los sueldos de los de Abaco. Ya no hay avión presidencial, ya está en California, ya se puso en venta y vamos a poner en venta toda la flotilla. Como 60 aviones y helicópteros, ya no va a haber transporte aéreo privado para funcionarios públicos. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos elementos formaban el Estado Mayor Presidencial? 8 mil elementos para cuidar al presidente. Imagínense, ya se terminó, ya no existe el Estado Mayor. Ya todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo. A mí me cuida la gente. Todo esto significa ahorros. Por eso venimos a decirles, sí vamos a cumplir todos los compromisos. Y nosotros aquí en Altamirano iniciamos el programa de fertilizantes gratuitos a todos los productores de Guerrero. Este es el único Estado que tiene ese programa. Me lo planteó el ciudadano gobernador y le dije, le va a entrar la federación y se va a hacer cargo para que todo el fertilizante en Guerrero sea gratuito para todos los productores. ¿Qué les pido? Nada más que se aplique bien. No que sepan cómo aplicarlo, porque eso ya lo saben, son expertos, sino lo que estoy diciendo es que no se venda, que no haya mercado negro de fertilizante, que todos nos portemos bien. Nadie se debe de portar mal, ya se acabó el que estemos actuando de manera deshonesta. No podemos estar yendo a los templos o a la iglesia si no respetamos los mandamientos, si no actuamos con rectitud. Que me ayuden en eso, para que así rinda y que no falte, para que el que necesite más lo tenga, sin ningún problema, no hay límite. Lo mismo en el caso del apoyo económico para los productores. Les va a llegar un apoyo de manera directa, de acuerdo a la superficie que tengan, de 20 hectáreas para abajo. Y el que tenga menos, le va a tocar más, porque esa es la justicia, darle más al que tiene menos. Es un apoyo económico, directo, su tarjeta, para que tengan algo de recursos para la semilla, lo que se necesite, se llaman a tener fertilizante, que tengan apoyo. O para que se compren los alimentos mientras están sembrando, mientras están cultivando la tierra. Y ya van a haber también precios de garantía para el maíz, para el frijol, para el arroz, para el trigo, para la leche. Primero vamos a empezar con esos cinco productos. Pero ya el maíz se va a comprar a 5.600 pesos la tonelada. Todo esto es parte de lo que ya tienen que llevar a la práctica los funcionarios de agricultura y lo que era antes de liconza y liconza. Ignacio Ovalle es ya el coordinador del nuevo programa de alimentación popular. Seguridad alimentaria, se llama la empresa, la empresa del gobierno federal para atender todo lo relacionado con los apoyos al campo, precios de garantía y compra de cosechas. Y Víctor Villalobos es el secretario de Agricultura. Él va a aplicar todos estos planes aquí en Tierra Caliente. Recojo lo que planteó el gobernador Héctor Astudillo, en el sentido de dar mantenimiento al sistema de riego. Esto lo vamos a tomar en cuenta. Y otras peticiones que aquí se están haciendo. Pero les digo que ya, a lo mejor algunos de ustedes, quizás no todos, no todos, pero ya están recibiendo el doble, los adultos mayores. Ya no es 1.160, ya son 2.550. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Ya se está cumpliendo. A algunos no les ha llegado porque no es fácil. Queremos que sea mediante una tarjeta. Y se está haciendo un padrón. Ya no queremos entregar ningún apoyo con intermediarios. Va a ser directo. Es por eso el censo. Desde la tesorería de la federación al beneficiario. Si es productor, si es adulto mayor, si es una persona con discapacidad, si es un estudiante que está recibiendo una beca, directo va a recibir su apoyo. Nada de que soy del movimiento independiente Vicente Guerrero o soy del movimiento independiente Milano Zapata o soy de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, yo lo voy a entregar. No, primo hermano. Ya eso se acabó. No, cuñado. Ya eso ya no. Directo, porque si no, no llega. O llega mucho. Hay piquete de ojo. Ahora va a llegar completo, íntegro. Los 2.550 para todos los adultos mayores. Y ya también van a recibir, ya están depositándose en sus cuentas, ya se están dispersando recursos para jubilados y pensionados del Issste y del Seguro. Todos van a recibir el apoyo adultos mayores. Esto lo digo por si hay un maestro jubilado que ya vio en su cuenta de que tiene 2.550 pesos, es eso que ya le está llegando. Porque con el padrón del Issste, con los padrones del Seguro, los padrones de Pemex, los padrones del Ejército, todos los adultos mayores van a estar recibiendo ese apoyo. También todos los discapacitados, sobre todo niñas y niñas, niñas y niños, su pensión. También 2.550 pesos cada dos meses, para todos. Aquí en Tierra Caliente, todos los niños, todas las niñas van a tener su pensión. Lo mismo, los jóvenes. Esto es muy importante, porque hay jóvenes que no tienen trabajo, pues se les va a dar empleo. ¿Cómo? Vamos a contratarlos y van a estar como aprendices, capacitándose para el trabajo y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras se forman, se capacitan. Ahora que venía yo, de Huetamo, venía yo saludando, por eso también tardé, pero muchos talleres. Y le decía yo a los maestros mecánicos, ya busca a los jóvenes, ya sean de tu familia o jóvenes que tú conoces, y enséñales, y capacítalos. Enséñales el oficio de mecánico. Y ese joven que esté contigo, que esté aprendiendo, va a tener 3.600 pesos mensuales. Y si es un maestro carpintero, que también tenga sus ayudantes. Y si es un herrero, lo mismo, un electricista, igual, un comerciante que quiere tener dos, tres, ahora sí, tenderos, encargados del mostrador, para que empiecen a aprender, ya sea de sus hijos, jóvenes, 3.600. Lo que queremos es que no se quede un joven sin trabajo. que todos tengan ocupación. ¿Ya se entendió el programa? ¿Se entendió? Entonces, esto requiere de ayuda, porque no vamos a dar el apoyo al joven si no tiene el tutor. Tiene que tener el tutor, porque si se le da al joven el dinero, no va a aprender nada, y no solo. Es que queremos que aprenda una técnica, un oficio. Es que también queremos que el tutor lo guíe por el buen camino, lo vaya orientando. Para eso queremos a los maestros, a la gente mayor, para que el joven se aleje de las tentaciones y no tome y no tome el camino de las conductas antisociales. Y de esa manera vamos a ir serenando la tierra caliente, guerrero, el país, atendiendo a los jóvenes. Nunca más le vamos a dar la espalda a los jóvenes. No se trata de resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, solo con el uso de la fuerza. Ya vemos que eso no funciona. Hay que atender las causas. Si se rescata el campo, si hay producción, si hay trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, va a haber paz y va a haber tranquilidad en México. Esa es nuestra apuesta. En eso estamos. Les comento también para los jóvenes, empezando por los bebés, por los niños de preescolar. Ahora hay una polémica con lo de las estancias infantiles. ¿Qué les digo a los padres que tienen niñas, niños en estancias infantiles que va a continuar el programa? Nada más va a cambiar, va a cambiar la forma porque ya no se le va a dar a la estancia, se le va a dar al padre de familia, a la madre de familia. Se les van a dar 1.600 pesos cada dos veces y ya la madre, el padre de familia va a decidir si quiere que su niña o su niño esté en esa estancia, ya se pone de acuerdo con el encargado de la estancia y ya le da el dinero. Pero ¿quién decide? El papá o la mamá. Los recursos van a llegar directo a la familia. Los que tengan niños estudiando en primaria, secundaria, familias pobres, también, 1.600 pesos cada dos meses. Los que estudian preparatoria, nivel medio superior. aquí en este municipio hay como mil estudiantes de bachiller y de escuelas técnicas, mil estudiando educación media superior. Todos su beca, todos, los mil, 1.600 pesos cada dos meses. Todos. Ese es para todos los estudiantes de preparatoria. Los que estudian la universidad de familia de escasos recursos, 2.400 pesos mensuales para que terminen la escuela. Vamos a apoyar el que tenga un taller, una tienda, el que hace los huaraches, el que hace sombrero, tanto artesano que hay en Tierra Caliente. Bueno, que requiere un apoyo porque tiene que comprar su mercancía o su material, su herramienta o un pequeño comerciante que necesita comprar un refrigerador o el que tiene una taquería y quiere tener una estufa. Bueno, van a haber créditos pequeños, no mucha cantidad porque queremos llegarle a mucha gente que se beneficie. Vamos a empezar con 6.000 pesos de crédito. sin intereses para un millón de pequeños negocios. Ya tenemos 6.000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser el programa? Se llama Tandas para el bienestar. Se entregan los 6.000 pesos, nada de trámite burocrático, nada de que ve, deja tu escritura, que vas a dejar en prenda, que vas a dejar de aval, nada, nada más la pura palabra, porque el pueblo es honesto, el pueblo de México es un pueblo honrado, ¿saben cuál es la mayor riqueza de México? La honestidad de su pueblo, eso es lo más grande que tiene México. El problema está arriba, no abajo. Entonces, ¿qué es la palabra? Esa es la garantía, 6.000 pesos, reciben los 6.000 pesos, pasan 3 meses y al cuarto mes empiezan a pagar, 500 pesos mensuales, terminan de pagar los 6.000 y en automático 10.000, terminan de pagar los 10.000 y 15.000, terminan de pagar los 15.000 y 20.000, tandas para el bienestar y no tiene límite, estoy hablando ahora de un millón de créditos, pero todo el que quiera tener ese apoyo lo va a tener. Lo mismo en el caso de la ganadería, va a venir a verles el coordinador de ganadería, le estoy pidiendo a Víctor Villalobos que le solicite a David Monreal, coordinador de ganadería, que venga, que tenga una reunión con ganaderos, porque es un crédito que vamos a dar también para ganar, 5, 10, no villonas, 5, 10 vacas, un semental a pagar a 4 años sin intereses con las crías, ese es el plan. Todo esto tiene que ayudar mucho en Tierra Caliente y no hay límites para que todos se beneficien, yo les puedo garantizar y a las pruebas me remito que no va a quedar un hogar en Tierra Caliente sin recibir un apoyo, porque si no es un adulto mayor va a ser una persona con discapacidad o va a ser una beca o va a ser el ejidatario o el pequeño propietario, pero todos van a recibir algo del gobierno democrático, del gobierno de la república que no es nada más el presidente y el gobierno federal, son los presidentes municipales, ese es el gobierno de la república y los gobernadores como el gobernador de Guerrero, por eso estamos aquí juntos en unidad, ya pasó la campaña. Ahora lo decía John Huetamo, estaban ahí los ánimos calientes, ya es tiempo de la reconciliación, nada de pelearnos, que quiera pleito, que se pelee con la corrupción, los invito para que nos agarremos en contra de la corrupción y le vamos a ganar, me canso, ganso. me dio mucho gusto estar aquí, voy a regresar a Tierra Caliente, hago el compromiso, cuatro meses estoy de regreso, porque ya quiero ver con ustedes si todo esto que estoy diciendo ya es realidad, decía el general Mújica, un vecino de ustedes, gran general revolucionario, Francisco J. Mújica, decía hechos, no palabras, y eso es lo que yo quiero, hechos, no palabras, que hablen los hechos, por eso voy a regresar, en cuatro meses estoy en Tierra Caliente, no sé si va a ser Altamirano, puede ser ahora Coyuca de Catalán que está aquí junto o cualquier otro municipio de la Tierra Caliente donde hacen estos sombreros o en cualquier, en Arcelia, en cualquier municipio, pero vamos a regresar, nos vamos a volver a encontrar, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias de todo corazón, amor, con amor se paga. ¡Que viva la Tierra Caliente! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva ¡Viva México! ¡Viva 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 México! ¡Viva México! ¡Viva ¡Viva México! ¡Viva Gracias por ver el video.